Misiones Guitarra, amigos y canciones Disfrutando de esta vida Tenerte cerca es mi alegría Tu mirada a mi me encanta Y mi corazón se agiganta Me gusta verte sonreír Yo a tu lado soy muy feliz Como me gusta, como me encanta Estar siempre con vos Solo te pido nunca te vayas Feliz es mi corazón Como me gusta, como me encanta Estar siempre con vos Solo te pido nunca te vayas Feliz es mi corazón Por eso quiero bailar Por eso quiero cantar Misiones Hay fiesta, eh Y es hoy Raya, sol, arena Tenefano Tarde de sol aquí en Misiones Guitarra, amigos y canciones Disfrutando de esta vida Tenerte cerca es mi alegría Tu mirada a mi me encanta Y mi corazón se agiganta Me gusta verte sonreír Yo a tu lado soy muy feliz Como me gusta, como me gusta, como me encanta Estar siempre con vos Solo te pido nunca te vayas Feliz es mi corazón Como me gusta, como me encanta Estar siempre con vos Solo te pido nunca te vayas Feliz es mi corazón Por eso quiero bailar Por eso quiero cantar Como me gusta, como me encanta Estar siempre con vos Solo te pido nunca te vayas Feliz es mi corazón Como me gusta, como me encanta Estar siempre con vos Solo te pido nunca te vayas Feliz es mi corazón Por eso quiero bailar Por eso quiero cantar Gracias por ver el video